Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un pequeño videíto con un pequeño tutorial a partir de errores muy comunes que he visto en los trabajos prácticos de la materia de fotografía. Algo muy sencillo sobre el uso del Word y la inclusión de imágenes en el mismo. Ustedes saben que cuando uno importa imágenes en los programas les puede cambiar el tamaño, les puede cambiar un montón de cosas en el formato. El problema es que muchos de ustedes han modificado los tamaños pero desde los costados y no desde las puntas haciendo que se deformen. Así que lo que vamos a hacer es hacer una pequeña muestra de cómo se debería hacer esto. Voy a poner a compartir la pantalla, toda la pantalla ya vamos a poner. Sí, compartir. Bueno, acá se va a formar una reproducción infinita. Antes que nada les voy mostrando que yo estuve bajando algunas imágenes, las cuales están en descargas. Entonces, fíjense, que tengo una carpeta que es facultad UNSA, una que es 2021 teoría práctica de fotografía. Y voy a hacer acá en el lugar de ustedes una carpeta que sería, por ejemplo, tp6 foto. ¿Está bien? Primero hago una carpeta para estar organizado y meto todo ahí. ¿Está bien? A la vez abrí el Word, como pueden ver acá, así que voy a hacer, antes que nada, un guardar como, ¿no? Lo tengo vacío todavía el Word, y me voy a ir a documentos, a ver, ya lo encuentro. Educación, facultad UNSA, 2021. Fotografía, ¿dónde está? Acá arriba. tp6 foto, ¿está bien? Entonces voy a poner, no lo voy a dejar con este nombre, 2, 1, sino que voy a poner este, foto, UNSA, 2021, tp6, guión bajo, Santiago Álvarez, ¿sí? Entonces lo tengo acá. Bueno, ustedes saben que en Word hay dos formas de ingresar. Obviamente, cada vez que yo abro un Word nuevo, le pongo acá, ¿no? Santiago Álvarez, ¿no? BNI, este, 2392.6, entonces, listo. Y pongo teoría y práctica de fotografía, ¿sí? Este, vamos a poner año 2021, tp número 6. A esto que es el, la primera parte le puedo subir un poquito el tamaño, suponte, lo pongo en 14 con él. Ahora, sí, ya después todos los textos que voy a poner debajo, estaría bueno que estén en tipografía Calibri, o en Arial, ¿está bien? Siempre en 12 o en 11, y también en párrafo vamos a poner el interlineado en 1,5. ¿Está bien? Bueno, listo. Ahora sí. Como les decía en Word, yo puedo traer las imágenes de dos formas, ¿no? Voy a sacar un poquito de zoom, insertar imágenes, imágenes desde archivo, ¿está bien? Y justo estoy, me trae a la misma carpeta. Entonces, yo, por ejemplo, traigo esta, la traigo acá. No me deja. A ver. Ah, tengo que hacer doble clic, claro. Tengo esta, por ejemplo. No, yo voy eligiendo las fotos. Esta les va a servir también para el trabajo práctico final, ¿está bien? En este caso yo lo que hago es traerlas arrastrando, como pueden ver. Bueno, fíjense, como yo ya las busqué en gran tamaño las fotos, me las pone así, ¿ven? Siempre lo que está bueno es tratar de que las fotos estén al máximo tamaño posible. Ahora, ¿qué les pasó a muchos de ustedes? Que empezaron, si la foto era más chiquita, las modificaron así, ¿ven? Como se empiezan a deformar. O sea, usan los puntitos, estos cuadrados que están en el medio de los segmentos y no los de las esquinas, ¿no? Como serían este. ¿Ven que si yo lo modifico el tamaño desde las esquinas, se van modificando el tamaño de forma proporcional, cosa que no se deforman. A ustedes les pasó, hay estudiantes que han puesto fotos así y las han escrito abajo. ¿Está bien? Así que bueno, para el trabajo práctico final también lo que les vamos a pedir, en este caso fíjense que en esta foto que está aquí abajo, la foto al ser vertical, estoy usando un Word en formato vertical, si no tendría que cambiar la orientación de la hoja. ¿Está bien? Así que bueno, ya saben, las fotos se modifican siempre desde la esquinita. Vamos a hacer más zoom acá, ¿ven? Desde este cosito que está acá, así, y no desde este que hace este efecto. ¿Está bien? También fíjense, control-z, control-z la tengo acá, también tengo una opción, a ver si la encuentro, creo que acabo de, este Word me lo instalé de vuelta, tengo acá el botón derecho, formato de la imagen, formato de la imagen, fíjense que se va a abrir acá, acá a la derecha, tengo diferentes cosas para hacer, como sombra, esto obviamente no ponga nada, transparencia, estas cosas. Sí, lo que puede llegar a servir es para recortar, a ver, acá tengo para el tamaño, alineación, margen derecho, margen izquierdo, aquí. Corrección a recortar, fíjense que yo podría recortar, fíjense que no se va deformando, la recorto desde abajo para que quede cuadrada, 8,6, al igual que arriba, ¿ven? La recortó, pero desde abajo, bueno. Después, fíjense que acá hice cuadrada, pero recorté, cropie un pedazo de la foto. Bueno, esto lo vamos a seguir viendo con el tiempo, pero por ahora yo quería dejarles este pequeño tutorial del día de hoy, 25 de octubre del 2021, por favor no deformen las fotos, porque eso es motivo para rehacer un trabajo práctico completo, ¿está bien? Así que tengan mucho cuidado a la hora de introducir, de importar fotos a Word. Me parece que siempre lo mejor es que traten de estirar las fotos, lo más que se pueda en cada una de las hojas, para después, cuando les pedimos, hacer el PDF. Hay veces que les pedimos que hagan el Word y lo dejen en Word, así nosotros hacemos los comentarios por encima, digamos, de lo que ustedes están trabajando. Así que, bueno, esto es todo por hoy, nos vemos este jueves. Gracias.